Casi no te conozco y no te dejo de pensar Estás tú en mis palabras, rueda mi mente, ¿dónde estás? Casi no te conozco y no te dejo de pensar Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad ¿Cómo seguirte el paso? Cuando platicamos un poco sobre el compilado y sobre mi participación en él Recibí una lista de muchas canciones para ver cuál podría yo escoger para grabar Y habían muchas muy buenas, pero me llamó mucho la atención la de Sasha de Rueda mi mente Que es una canción que fue un super hit durante mi adolescencia Y me pareció interesante trabajarla de una manera completamente diferente Yo no fui fan de la canción en realidad, pero tenía muy claro que era una canción de pop muy bien hecha Y quise trabajarla de una manera completamente diferente y abordarla así desde un punto de vista muy distinto Entonces la hice muy muy lenta, experimenté con diferentes sonidos, manipulé mi voz un poco No sé, la melodía la cambió también y bueno, esto es más o menos como suena Dejas el paso, huella, que yo sigo sin dudar ¿Cómo saber si sientes lo que yo siento si te vas? Mi nombre es Ceci Bastida y bueno, tengo muchos años tocando En un principio, por ahí del 89 empecé a tocar en un grupo que se llama Tijuana No Después de ese grupo, después de varios años con ellos, toqué con Julieta Venegas durante 8 años más o menos Y bueno, tuve la oportunidad de grabar mi disco, empezarlo a grabar en el 2008 y en el 2010 salió Se llama Bola Marea y bueno, por ahora he estado tocando y tratando de hacer cosas diferentes también Por ahora me encanta poder participar en este compilado y bueno, más adelante pues tendrá un disco, un disco nuevo Mi suerte, mi destino, tú serás Mi suerte, mi destino, tú serás Mi suerte, mi destino, tú serás Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente detrás de ti Mi suerte, mi destino, tú serás Mi suerte, mi destino, tú serás Mi suerte, mi destino, tú serás